La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Como les comentó Pri, llega la época navideña y con ellas muchas actividades para celebrarla. Este año, luego de la pandemia del COVID-19, que nos mantuvo alejados por mucho tiempo, al fin vamos a poder reunirnos con amigos y familiares en Navidad. Por esta razón, quiero aprovechar para invitarlos a que esta Navidad en familia se celebre con alimentación saludable y aprovechemos esta época para involucrar a los más chicos en todo este proceso, logrando que se conviertan en actividades divertidas en Navidad. Algunos consejos para lograr una Navidad saludable son Preparar un menú con anticipación, porque nos ayuda a tener la lista de compras y evitar desperdicios. Mantener recetas navideñas, que ya son tradición en nuestras casas, pero podemos hacerles ciertas modificaciones para lograr que sean más saludables. Por ejemplo, en lugar de hacer una preparación frita, hacerla al horno o al cocinar un postre o platillo, disminuir la cantidad de azúcar o grasa, que dice la receta. También podemos preparar nuevas recetas y buscar que en su elaboración incluyan más frutas y vegetales. Por ejemplo, hacer gelatinas con frutas como postre. Hacer recetas con muchos colores para llamar la atención de los chicos y que ellos participen en su preparación. Por ejemplo, podemos hacer pinchos con frutas. Podemos utilizar uvas, fresas, manzanas, brochetas de tomates cherry con queso, canelones con espinaca. Prestar mucha atención a los postres, ya que en Navidad hay muchos días de celebración y debemos moderar su consumo, porque por lo general son altos en azúcar y grasa. Siempre involucrar a los chicos en las preparaciones. El cocinar en familia permite introducir alimentos nuevos más fácilmente y los más pequeños de la casa se animan a probarlos. Por último, recuerde que la Navidad se caracteriza por ser una época para compartir en familia. Los invito a que sus preparaciones sean más saludables, no solo en esta época, sino durante todo el año. Con un estilo de vida saludable que incluya una buena alimentación y actividad física. Espero que estos consejos les sean de mucha utilidad, que disfruten esta época y nos vemos pronto. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow.